El problema principal, que es el cuarto, que es el que os digo yo, es que Ecuador no tiene jugadores para marcar goles. Y por eso no marca goles. Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a deciros cuáles son los cuatro problemas más graves que tiene la selección ecuatoriana, según, obviamente, mi humilde opinión de por qué está recibiendo tantas críticas en los últimos resultados y con los últimos entrenadores. Vamos a verlo. Bienvenidos a Fútbol por el Mundo. El empate de ayer contra Paraguay dejó realmente mucha preocupación, muchas críticas negativas. Ya empieza la gente a decir, fuera becas S. Y eso, bueno, me ha hecho pensar, reflexionar un poquito. Y, obviamente, como tengo este canal de YouTube donde hablo mucho del fútbol ecuatoriano, voy a dar mi opinión. Si alguien no la quiere escuchar, es el momento de salir. Porque hay gente que dice que no sé de fútbol, que por qué tengo que hablar de esto. Que no le guste, no tiene ninguna obligación de verlo. Quien le guste, pues sí. Y, obviamente, también quiero escuchar vuestras opiniones, como siempre os respondo a todos los comentarios. Yo, reflexionando y mirando un poquito, he encontrado unos cuatro problemas que, si mejorara Ecuador o el entorno, porque no todo es culpa de los jugadores, técnicos, federación, etcétera, quizás la cosa iría mejor. Vamos a ver si vosotros estáis de acuerdo conmigo o no, ¿vale? Antes de nada, lo que os voy a pedir es que os suscribáis al canal, activad notificaciones, dejaros un muy buen like. Vamos camino a los 50.000, me gustaría llegar mucho este año y quedan unos 2.000. Así que suscríbete, ya veréis ahora en la siguiente pantalla donde está el contador que cada vez queda menos. Sígueme en mi canal, Bernat por el Mundo, para ver mi viaje en Ecuador, que voy a estar de aquí un mes en el país, visitando estadios, visitando el país, visitando las ciudades, comiendo la comida ecuatoriana y lo voy a subir todo entre este canal y el otro. Aquí voy a subir las cosas del deporte y en el otro canal voy a subir las cosas de viaje que quizás os interesan. Así que seguidme en todas las redes sociales también para ver mi día a día, ¿vale? Y si queréis comprar camisetas de fútbol, ya sabéis, en futbollufo.com con el código FXM que tenéis un 8% de descuento. Por supuesto también, si queréis apoyar el canal, os podéis hacer miembros, como Luis Garzón. Vamos ya con la primera razón, ¿vale? La primera razón o el primer motivo los voy a ordenar por importancia. O sea, el primero que os voy a decir para mí es el menos importante y el cuarto que os voy a decir para mí es el más importante de por qué Ecuador no está funcionando o está decepcionando. Yo creo que es más esa la palabra y ese, de hecho, ese es uno de los problemas, ¿vale? Así que vamos a ello. El primer error, a mi modo de ver, es culpa de la federación y dónde se juegan los partidos. Es decir, la altura, ¿vale? Porque se están jugando, como es más que habitual, todos los partidos se juegan en Quito. Pero claro, ¿eso es una ventaja o es una desventaja? Al final afecta al equipo rival y también te afecta a ti. Entonces, en el pasado, donde Ecuador, yo creo que tenía menos jugadores internacionales, más jugadores que jugaban en la competición local, eso podía ser una ventaja. Como, por ejemplo, tiene esa ventaja Bolivia. Todos los jugadores de la selección boliviana, o el 95%, juegan en el torneo local, juegan y están acostumbrados a esa altura. En la selección ecuatoriana, pues, gracias a que están haciendo muy buen trabajo, la situación no es esta. Vamos a repasar el 11 que jugaba ayer en el partido contra Paraguay, el 11 que jugó la tri. Vamos a ver cómo no hay jugadores que jueguen en el torneo local, no juegan en altura. Solo uno de los 11. Juega Hernán Galíndez, no juega en Ecuador, William Pacho, Félix Torres, Incapié, ninguno juega en Ecuador de la defensa, Estupiñán y Ángelo Preciado, están en Europa, Caicedo y Alan Franco, no están en Ecuador, Ener Valencia y Gonzalo Plata, tampoco están en Brasil, y Kendri Paez es el único que está acostumbrado a jugar en Quito, porque independiente del Valle, juega ahí. De los suplentes que salieron, Alan Minda, Sarmiento, Campana, Cristian Ramérez y Yeboa, tampoco están acostumbrados a la altura. Así que, jugar en altura no sacas ninguna ventaja, porque tienes la misma desventaja que el equipo rival, porque el equipo, o sea, los jugadores ecuatorianos no están acostumbrados a jugar en altura. Con lo cual, mi solución es que no se están sacando resultados negativos, no es una altura como la de Bolivia, que es muy alto y afecta mucho más, es una cosa intermedia, afecta pero no tanto, con lo cual, ¿por qué hacerlo? Y sobre todo, en partidos donde tienes que llevar la batuta del partido, como ayer contra Paraguay, como va a ser contra Bolivia, que se va a jugar en Guayaquil, según tengo entendido, esos partidos donde Ecuador va a ser superior y tendrá que atacar, yo daría facilidades a los jugadores, sobre todo para que el estado físico sea mucho más potente y estén al 100%, entonces jugar en el llano, jugar en la costa, jugar en Guayaquil, donde ahí no tendrían ese factor altura. No afectaría al rival, pero tampoco afectaría a los jugadores. Yo vi, por ejemplo, ayer a Pervi Estupiñán en el minuto 60 muerto, viene de lesión y todo eso y yo lo veía fundido, entonces también te pasa factura y Estupiñán es un factor que es primordial en el ataque, que es lo que falla más y ahora lo hablaremos en otro punto de estos cuatro problemas, ¿no? Porque históricamente la altura ha sido muy positiva, los números hablan por sí solos y la efectividad, como veis en este cuadro, en las últimas eliminatorias, 74%, 85%, 56% en el Mundial de Sudáfrica, 92% de puntos sacaste para el Mundial de Brasil, 48% aquí fallaste en Rusia, 67% y 70% y se están teniendo buenos resultados también en esta eliminatoria. No has perdido aún en Ecuador, así que no es culpa de no ganar de eso. Pero yo creo que en partidos donde eres o tienes que llevar la batuta del partido, ahí te puede perjudicar, a mi modo de ver. Con lo cual, partidos como el de Paraguay, como se va a hacer en el Bolivia, como si juegas contra Perú, contra Venezuela, partidos así donde puede ser que tú tengas que tener más posesión ofensiva, jugaría en Guayaquil y partidos contra Brasil, contra Argentina, contra Colombia, contra Uruguay, equipos que te van a venir más a atacar, que quizás tienes que defender más, ahí sí que puedes jugar con la altura y jugarles un poquito contra ello y así cansarles. Es mi punto de vista. Vamos con el punto número 2, que sería el segundo menos importante. Y sería el técnico. Para mí, el entrenador no tiene mucha culpa. No tiene mucha culpa ni Beca Sese, ni Félix Sánchez Vaz, ni Gustavo Alfaro. Ahora todo el mundo idealiza a Gustavo Alfaro. Pero yo, desde que hay esta generación dorada, desde hace unos cuantos años, que se está hablando muy bien de Ecuador, que desde que yo estoy siguiendo a Ecuador, estoy siguiéndolo ya hace 3 años, se podría decir, no voy a hablar de antes, voy a hablar desde que yo lo estoy siguiendo, y con Gustavo Alfaro los números eran esos. Partidos, 35, victorias 12, empates 14, derrotas 9, 44 goles a favor, 33 en contra. Luego vino Félix Sánchez Vaz después del Mundial. 19 partidos, más o menos la mitad de Gustavo Alfaro, casi las mismas victorias, 10, 3 empates, 6 derrotas, 26 goles a favor y 21 goles en contra. Ya vimos aquí un poquito la diferencia de menos goles. Recordemos que cuando llegó Gustavo Alfaro, tuvo esos partidos donde hizo ese cambio, que se goleó a Colombia, y que tuviste unos cuantos partidos donde sí que Ecuador gustó mucho, que tenía mucho gol, que estaba sorprendiendo, y es ahí donde yo realmente empecé a seguir a Ecuador. Después de esa goleada a Colombia, es cuando realmente lo empiezo a seguir. Entonces, es eso. Ahí coges esa diferencia, pero después, y en el Mundial de Qatar y todo, el equipo de Gustavo Alfaro es una copia del equipo de Félix Sánchez Vaz, y en estos tres partidos de BKSS es una copia al de Félix Sánchez Vaz y al del Mundial de Qatar de Gustavo Alfaro. Por eso, Gustavo Alfaro se va, porque la gente lo criticaba. Félix Sánchez Vaz también acaba siendo destituido, porque la gente no está convencida, y BKSS ya empieza a recibir críticas, porque no convence el juego. Y aquí llegamos al problema, quizás, número tres. Para mí, no es problema del técnico, porque tienen resultados muy, muy parecidos. Entonces, para mí, el problema número tres es las expectativas. El público. ¿Por qué la gente espera que Ecuador sea el Brasil de Pelé? El Barça de Guardiola. La Argentina de Messi. Yo creo, tengo la sensación, que la gente, como sabe que tiene muchos jugadores en Europa, muchos jugadores en equipos top, como en Capié, como en Sesca y Cedo, y todo eso, espera que pases por encima de todos los partidos, de todos los partidos y de todos los equipos. Para mí, este es el tercer error, el tercer problema, sobre todo, de la selección ecuatoriana, que viene del entorno. El entorno afecta a los jugadores, afecta a las directivas, afecta a los entrenadores, porque reciben críticas, les ponen más presión, y para mí, están poniendo una presión que no deberían poner a la selección, a la tri. ¿Por qué? Porque los jugadores, por mucho que tengas una generación dorada, hay que saber analizarla. Y ahora es el cuarto problema, los jugadores. Ahora iremos. Pero, yo creo que la gente no está sabiendo gestionar eso. ¿Por qué? Primero, los resultados no están siendo malos. Ecuador irá al Mundial. Ya os lo he dicho, estoy 100% seguro. Con este nuevo formato, Ecuador tiene los puntos, incluso con esa sanción de 3 puntos, está en clasificación directa, y yo creo que va a sacar. Me parecería una sorpresa que Ecuador acabase octavo, que no fuese ni al repechaje. Me parecería una gran sorpresa. Es muy difícil ganar a Ecuador. Y todos, todos los equipos lo dicen. Es muy difícil. Otra cosa es que no sea tan difícil perder. Porque a Ecuador le cuesta mucho marcar. Con lo cual, tienen esa sensación de que, yo si defiendo bien, como hizo ayer Paraguay, no voy a perder. No voy a ir a atacar, porque no les creo peligro, porque tienen una muy buena defensa. Pero, si defiendo bien, es muy posible que consiga rascar un empate. Y luego, equipos grandes, como Argentina o así, tienen un destello. Un gol de Messi de falta. Una jugadita, y luego, pues, el desbarajuste y 2-0. Digo, resultados de eso. A penaltis, como quedaste fuera en la Copa América. Es muy difícil ganar a Ecuador. Pero, a la vez, también no es tan difícil perder contra Ecuador. No sé si me entendéis. Es un poco un juego de palabras. Pero, es eso. Las expectativas. La afición, como yo creo que, desde fuera, al no ser ecuatoriano, quizás, pues, yo no tengo ese sentimiento tan que me ciega. Pero, yo creo que, también lo soy con el Barça. Que es mi equipo, de toda la vida. Yo creo que hay que saber analizar. No te tienes que dejar llevar, por lo que quizás dice algún medio, por lo que quizás eso. Sino que tú tienes que analizar. Oye, mira, esta es la plantilla que tengo de Ecuador. Esta plantilla puede ganar el Mundial. Esta plantilla debe pasar por encima de Colombia, de Uruguay, de todos de Paraguay. Una selección. No estamos jugando las eliminatorias sudamericanas, que son las eliminatorias o la clasificación más difícil para ir al Mundial. Pues, eso significa que Paraguay, que está ascendiendo desde la llegada de Alfaro, te puede complicar un partido como ayer. Con lo cual, yo no pondría tantas críticas. Y, ni mucho menos, pediría BKSS fuera ya. Lleva tres partidos. Dejarle trabajar. ¿Vale? Dejarle trabajar, porque es muy difícil dejar que un entrenador de selecciones consiga establecer algo en un equipo teniendo tres días de trabajo. Los jugadores llegan el martes y el jueves tienen el partido. Han tenido un entreno. ¿Cómo quieres que un entrenador haga que su idea se haga jugar? Es imposible. Por eso digo yo que eso ya es otro problema. Deberían cambiar el método de las selecciones jugar dos meses seguidos y así iría todo muy bien. No habría estos parones que molestan a los clubes y las selecciones estarían mejor preparadas. A final de temporada, dos meses, tres meses de competiciones. Habría que cuadrar calendarios y todo. Y todos saldrían ganando. Es lo que opino yo. ¿Vale? Ese sería el tercer problema. La exigencia de la afición y las expectativas. Que como tienes a muy buenos jugadores te piensas que tienes que arrasar. Yo creo que no es así. Y el cuarto problema y el último son los jugadores. ¿Por qué es un problema? Y no es un problema de eso. Sino que es un problema que los jugadores de Ecuador, la gran mayoría, son de potencial defensivo. Tienes a Incapié, a William Pacho, a Moisés Caicedo, a Estupiñán, a Ángelo Preciado, a Félix Torres. Todos son jugadores top. Jugadores top defensivamente hablando. Ninguno de ellos es un delantero top. Los delanteros de Ecuador son Ener Valencia, que ya está pues bastante para el retiro. Ya no es un jugador fresco. No es un jugador top. Está en Brasil. De hecho, incluso siendo suplente. Tienes a Kevin Rodríguez, que juega en la Liga Belga y casi no marca goles. Poco talento. Tienes a Gonzalo Plata, que también del Valladolid se fue a Qatar y ahora está en Brasil. Que vamos a ver cómo le va. Mucho talento, pero no ha acabado de explotar. Tienes a Jeremy Sarmiento, que tampoco acaba de explotar. Tienes a Alan Minda, que parece uno que puede llegar a explotar. Vamos a darle el tiempo, pero sigue estando en la Liga Belga. No hay ningún jugador ecuatoriano que esté en la élite. No hay ninguno ecuatoriano que sea un Luis Díaz, por ejemplo, que esté en el Liverpool y rindiendo a un nivel top en el Liverpool. No tiene ningún ecuador. Quizás lo tendrá, pero no lo tiene aún. Ojalá que sí. Tienes a Leonardo Campana, que yo lo defiendo bastante, pero es para probar algo nuevo. Pero está en la MLS. O sea, no es un delantero top. No es Haaland. Tienes a Yeboah, que ha fichado por un gran equipo o una gran liga y está siendo suplente en el Venecia, el último de la Serie A. O sea, ofensivamente, Ecuador no tiene un equipo top. Defensivamente sí. Y por eso es normal que defienda bien, que le cueste a los rivales marcarles goles. Pero es normal que falte creatividad, falten ocasiones de gol y falte gol. Yo creo que es muy normal con el equipo que tienes. Yo cuando veo el equipo de Ecuador, se ve que sí que, hostia, tengo a Kendrick Paez, que es una joya, tiene 17 años. Darle paciencia, que se ha equivocado quizás, que ha salido de fiesta y eso. Lo que hacen todos los jóvenes, que quedaría mejor que no lo hiciese, 100%. Pero darle tiempo. Kendrick Paez tiene tiempo, tiene que llegar a Europa, ya ha fichado por el Chelsea, van a subir otros prospectos como Justin Lerma, los hermanos Quintero, jugadores jóvenes que quizás en 3 o 4 años pueden ser top, pero de momento no lo son. Con lo cual, te hay que tener paciencia. Por suerte, los defensas top, Incapié, Pacho, Moisés Caicedo, incluso Félix Torres, Stupiñán, no tienen 35 años. Son muy jóvenes también, tienen 20, 22, 23, 25 años. Con lo cual, pueden esperar a que estos Kendrick Paez, Justin Lerma y estos algunos ofensivos que llaman más la atención, crezcan y mejoren. Y puedan llegar quizás a la élite. Y entonces podemos llegar a ver un Ecuador. Yo es lo que digo, quizás para el Mundial 2026, Ecuador tiene un equipo mucho más top. Y sobre todo para el Mundial 2030, puede tener una generación top. Todo depende de cómo vaya. Estamos hablando de 6 años vista. Puede pasar muchísimas cosas. Pero yo creo que estos son los 4 grandes problemas de Ecuador que tiene ahora mismo. Como os decía, el primero, la gestión de dónde jugar, la altura, aquí cae en la Federación. Segundo, en los técnicos, que para mí no es su culpa, pero quizás se podría hacer mejor alguna elección. También culpa quizás de la Federación. Y quizás que, según dicen, y hay las teorías que todo el mundo lo dicen, ponen a jugadores según lo que quiere la Federación, pues eso es culpa también de los técnicos. Sería el segundo problema. Yo creo que no, pero para los que lo dicen, pues ahí está. Tercero, la exigencia o expectativas creadas por la afición y la presión que eso conlleva. Y cuatro, los jugadores que tiene Ecuador. El problema principal, que es el cuarto, que es el que os digo yo, es que Ecuador no tiene jugadores para marcar goles. Y por eso no marca goles. Es que es así de simple. Y ya está. Es un vídeo largo. Son los 4 problemas más grandes que yo le veo a Ecuador. No sé vosotros si estaréis de acuerdo conmigo o no. Pero lo podéis decir en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Cuál es el problema vosotros que veis principal? ¿Estáis de acuerdo conmigo que estos cuatro problemas los tiene Ecuador? ¿O no? ¿No coincidís conmigo? Dejadlo todo en comentarios. Dejaros un muy buen like. Suscribiros al canal y activar las notificaciones. Seguidme en todas las redes sociales. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, felas.